Hola, muy buenos días, bienvenidos al show de Jackie, es domingo en la mañana y yo feliz, contenta de compartir con ustedes un contenido espectacular. Vamos a tener de todo un poquito, como siempre, vamos a estar con nuestro abogado Alexander Aranda, con lo más reciente en el mundo de la inmigración, pero además, las personas que quieren comprar casa, ¿cómo está la situación? ¿Qué está pasando? Bueno, nuestros amigos de Neysos Landing nos van a dar todos esos detalles, pero además, este santo domingo, hoy, vamos a tener dos invitadas, está una de las voces más bellas de República Dominicana, la cantante Jacqueline Esteves, que nos visita, y vamos a estar junto a Jacqueline Miranda, quien es cirujano plástico, y nos va a hablar de un procedimiento innovador increíble para rejuvenecernos, además de turismo, Luciene Echavarría, y Moda con Joel, así es que, mucho contenido en esta próxima media hora para que usted se tome el cafecito con nosotros. Buenos días. Bueno, mi gente, y cada semana tenemos la oportunidad de aprender a aquellas personas que quieren comprar su casa, que quieren refinanciar, que quieren hacer, como digo yo, el sueño americano es realidad. Es posible, tan fácil para nuestra comunidad. Cada semana está con nosotros el señor Esteban Esteves, de Neysos Landing, bienvenido. Y hoy tenemos la compañía de Yubelkis Rodríguez y de Betty Grullón, quienes son clientes también. Háblame un poquito, Esteban, de la experiencia con estas dos damas. Bueno, la experiencia con ellas son un poco diferentes. Betty es una cliente que ha repetido con nosotros, ya le hemos hecho varios préstamos. El último que se hizo con ella fue un refinanciamiento cachado, lo que quiere decir que sacó algo de dinero del equity que tiene en su casa. Y en el caso de Yubelkis, lo que hicimos fue que ella fue primera compradora y compró por primera vez con nosotros. Nosotros la guiamos a ella desde que la precualificamos hasta el cierre. Y bueno, Yubelkis, en el caso tuyo, compradora por primera vez, ¿cómo contactaste a Neysos Landing? ¿Cómo fue tu proceso? Oh, fue, para mí ha sido así, fue excelente. Fue una experiencia, yo diría que única, fue excelente tratar con ellos desde el principio hasta el final. Empezamos y todo, yo diría que fue excelente. Una muy bella persona, Esteban, con todo su equipo. Me trataron muy bien, todo muy confianza. Yo encantaba, yo estoy fascinada. Ah, pero en el caso, Betty, tu refinanciamiento, ¿cuál es el proceso? ¿Fue igual? ¿Cómo refinanciaste y qué hiciste con el dinero? Sí, bueno, sí, yo quería refinanciar para pagar unas deudas y ya mi casa tenía una cantidad disponible para el refinanciamiento. Por eso regresé otra vez, porque ellos me ayudaron hace como 14 años atrás a comprar mi casa. Regresé otra vez a referenciar por el buen trato que me dieron. Qué bueno. Esteban, yo sé que, sobre todo en el área de New Jersey, también ustedes en Nueva York, en Florida, tienen clientela. Pero, ¿cuál es la diferencia cuando la gente viene donde le hizo un linden o a otro lugar? Nosotros somos un familia oriente, somos como una familia y trabajamos en familia y tratamos al cliente, no solamente por el hecho de conseguirle un préstamo. Queremos darle confianza, que ellos se sientan en confianza con nosotros y poderlo guiar a su objetivo. El objetivo final de una persona que quiere comprar una casa es cerrar y comprar su casa. El objetivo final de una persona que quiere refinanciar su casa es refinanciar su casa. Nosotros lo guiamos desde un principio hasta el fin. Bueno, qué interesante. Yo quiero darle las gracias a las dos por compartir sus historias con nosotros y usted puede ser la próxima persona, el próximo cliente que se beneficie para comprar su casa por primera vez, para refinanciar, para tener dinero y pagar deudas, para comprar una segunda casa, llevado de la mano, de la experiencia. ¿De cuántos años, Esteban? Veinticinco, un poco más de veinticinco años. Un poco más de veinticinco años de experiencia. Imagínense todos ustedes, si es que, bueno, los teléfonos están en pantalla para que tomen ventaja y se comuniquen con Mission Lending. Gracias de una vez más a todos ustedes. Gracias, Jackie. Quédense pegaditos que tenemos más. Quédate con nosotros porque luego de la pausa venimos con Jacqueline Esteves, nuestra cantante de República Dominicana, y además vamos a hablar de cómo puedes rejuvenecer tu rostro sin cirugía. Para mí, visitar al médico era una experiencia difícil y aburrida. El trato no siempre era el mejor y no sentía que mi salud mejorara, pero eso es parte del pasado. Ahora encontré un lugar donde me ofrecen un trato familiar y han sabido encontrar mejoría a mis dolencias, con mucho profesionalismo. Ah, y lo mejor de aquí es que se habla español. Centro Médico Academy Cure, medicina al alcance de todos. Para comprar productos frescos y de calidad en el supermercado, hay algunos que se van a los extremos. Muy a los extremos. Pero para llevar a casa los mejores embutidos, solo hay que buscar el sello de la calidad si va a o me. Porque son los mejores. Porque son calidad probada. Porque son tradición y calidad. Y recuerda, si no tiene nuestro loguito, este loguito, no lo pongas en el cajito. Chocolate Boutique. Tenemos las gafas y lentes que adornan el look de las estrellas. La tienda de las exclusividades en Washington Heights, New York. Distribuidores de las mejores marcas Cartier, Christian Dior, Versace, Gucci, Prada y Celine. Chocolate es perfumería. Estamos a la moda en relojes para caballeros. Más de 30 años en el mercado, certifican que somos la tienda original de la calidad y el glamour. Chocolate. Bueno, mi gente, y en esta oportunidad yo quiero, pues, darle gracias a Dios porque me ha permitido estar en compañía de una mujer que admiro, que nos conocemos, que iniciamos nuestra carrera junta. Y es, como yo digo, siempre la voz más bella y más alta de República Dominicana, de las voces femeninas. Y me refiero a Jacqueline Estévez, que está conmigo. Bienvenida a tu casa, Jackie. Qué bueno, por primera vez aquí en el estudio. Por primera vez, sí. Siempre en tu programa de radio, Iba. Gracias. Gracias a Dios y gracias a ti por el honor de estar aquí en tu programa y ver cómo cada día estás mejor, más bella, más jovial. Más joven, estás más jovencitas. Sí, más jovial, más linda y con mucho talento. Y bueno, me quedan pocas las palabras. Ay, bueno, bueno. Eso es recíproco. Mi admiración hacia ti. Gracias, Jackie. Mira, sabemos que tienes muchos años de carrera artística, que tienes una trayectoria increíble. Yo sé que mucha gente se enamoró contigo, pelearon contigo. Hay muchos muchachitos por ahí que tú eres la culpable. Y de verdad que háblame un poquito de cuáles han sido los éxitos de Jacqueline que han marcado tu carrera. Bueno, tocaya. Crisálida. 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 No discuto contigo. Amame. Este, como tú dices, acabas de decir que en los shows yo digo que antes de Crisálida, Amame, había cinco millones de personas en Santo Domingo y ahora hay diez y algo más. Esta canción hizo muchos muchachitos. Sí, sí, sí. Y también otras como de desamor, ni en sueños, así no acepto. Una que grabé de Winnie Houston, que aquello fue un palo. I will always love you. I will always love you. En dónde estás tú. Hice también otra de Barbra Streisand, que todavía es un éxito. Si pusiéramos, por ejemplo, a comparar tu voz, podríamos comparar con Winnie Houston, con Barbra Streisand, con todas esas mujeres. De verdad que una voz maravillosa. Oye, a mí me gustaría, Capela, un poquititico de Crisálida, escuchar para que nos delites. De mi... Y yo sé que estaba un poquito agripada, pero un poquitico ya aquí. Decía, dice... Amame, que quiero despertar de la niñez. Amame, enséñame contigo a ser mujer. Amame, disfrazame la vida de ilusión. Amame. Amame, la niña que hubo en mí vivió hasta ayer. Amame. 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 Mujer, preste mucha atención porque nos acompaña hoy la doctora Jacqueline Miranda desde Santiago, República Dominicana. Bienvenida, doctora. Qué gusto que esté con nosotros. Hola, muchísimas gracias. Un placer para mí estar ahí con ustedes. Bueno, todo el área de triestatal, Nueva York, New Jersey, Connecticut, por aquí, está la expectativa ya. La gente está buscando cómo sentirse mejor, cómo rejuvenecer, pero obviamente de una manera natural. Y hay una terapia, es Ultherapy Nueva. Háblame un poquito de qué se trata. Pues sí, el Ultherapy es un ultrasonido microfocalizado con visualización. Es el único equipo aprobado por la FDA y la Comunidad Europea para producir un lifting no quirúrgico de cara, cuello y escudo. Entonces es un tratamiento que produce un efecto real, ya que nosotros vamos a mejorar la formación de colágeno, que después de los 30 años ya no formamos más colágeno, vamos a estimular la formación de nuevo colágeno, mejorando realmente la calidad de la piel. ¿Y cuál es la diferencia? Mucha gente hace el tratamiento de radiofrecuencia, peeling, un montón de cosas, pero ¿qué lo diferencia a esto? Sí, lo importante de este tratamiento es que nosotros vamos a tratar capas que son más profundas. Nosotros vamos a llegar al músculo, donde solo como cirugía, como cirujanos, nosotros podemos tratar. Entonces nosotros con este tratamiento, nosotros vemos las capas que queremos tratar y vamos a hacer un tratamiento efectivo a nivel de músculo, dermis profunda y dermis superficial. Entonces la profundidad de este tratamiento, a la que este tratamiento llega, es diferente a una radiofrecuencia que es más superficial, a un peeling que es mucho más superficial que trata el epidermis. Nosotros vamos hasta el músculo, donde solo conseguimos hacerlo cuando hacemos una cirugía. Entonces esa visualización que tiene el tratamiento es lo que lo hace diferente y es por lo que es aprobado por FDA, porque nosotros estamos viendo dónde depositamos una energía para que esta energía sea realmente efectiva y podemos individualizar el tratamiento, ya que no todo paciente tiene la misma estructura. Entonces nosotros vemos dónde vamos a aplicar la energía y por eso el tratamiento es efectivo. ¿Y cuáles son los candidatos que lo pueden realizar? Bueno, es todo aquel paciente que no desea someterse a una cirugía, sea por problemas de salud, por problemas de tiempo, por problemas económicos, por la cicatriz, por la recuperación. Entonces tiene una alternativa aquel paciente que no puede realizar una cirugía para tener una mejoría en la calidad de piel. Pero también es importante aquel paciente que quiere sentirse mejor y quiere prevenir. Y es algo importante. Hoy en día nosotros hablamos mucho del pre-rejuvenation, que es mejorar, es evitar llegar a ese punto donde hay una flacidez, que tendríamos que irnos a cirugía, y evitar esto a través de ese tratamiento. Y es una de las herramientas fantásticas para ello. ¿Y qué tiempo los resultados? ¿Cuánto duran los resultados? ¿Y qué tiempo dura luego de esos resultados para quitarse? Exacto. El tratamiento, por ejemplo, nosotros inmediatamente después que hacemos el procedimiento, se va a notar una mejoría. Pero esa mejoría está dada por la contracción que nosotros provocamos por el calor al colágeno envejecido del paciente. Entonces, ese colágeno que pierde la estructura, con este calor nosotros lo contraemos y vamos a tener una mejoría inicial las primeras semanas. Pero el efecto real de este tratamiento se da del tercer mes hasta los 18 meses. Y es una mejoría gradual, que es lo que lo hace interesante y bonito. El paciente no tiene un cambio inmediato. Las personas lo van a notar como, qué bonita está tu piel, qué bonito. Pero esa mejoría va siendo gradual, del tercer hasta los 18 meses. ¿Y qué tiempo de recuperación? Saben, por ejemplo, muchas personas van de vacaciones o ahora para el verano. Mucha gente con los niños aprovechan y van a República Dominicana, por ejemplo, para hacerla con usted. ¿La recuperación cómo es? Entonces, lo interesante de este tratamiento es que no tiene un downtime, no tiene un tiempo de recuperación. Nosotros hacemos el tratamiento, como es algo profundo, no vas a tener ninguna alteración en el epidermis. O sea, la superficie está intacta. Si generamos una inflamación, ya que el tratamiento hace su efecto a través de una inflamación que creamos interna. Entonces, puede haber grados variables de inflamación, principalmente alrededor de los ojos, en el área de la mejilla. Una inflamación leve que pasa ya a los dos o tres días. Y le recomendamos ciertas cosas al paciente para disminuir ese efecto. Pero la realidad es que el paciente puede volver a su trabajo, puede hacer su vida, ir a la playa con su protector solar desde el día siguiente. ¡Qué interesante! Bueno, yo sé que usted está en Santiago. Para contactarse con usted, ¿cómo lo podemos hacer? Nosotros estamos en el Hospital Metropolitano de Santiago, HOMS, y nuestro teléfono es 829-520-2224. Y en las redes sociales es Jacqueline Miranda C.P. Muchísimas gracias. Y bueno, de verdad, que sigan los éxitos. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación y feliz de haber estado con usted. Gracias igual. Bueno, a todos ustedes quédense ahí. Vamos a una pequeña pausa y continuamos más con el show de ellas. Y más adelante, nuestro abogado Alexander Arantia nos estará hablando del perdón. Si usted tiene un problema con la justicia y no puede viajar, él le dirá cómo puede lograrlo. El mayimbe de la bachata soy yo, pero el mayimbe de los implantes, míralo ahí, el doctor Collado, el que sabe de esa vaina. Nadie sabe como el doctor Collado, se lo digo yo. Su mayimbe, su bachatú, el único, su negrito con sentido. Y ahora esta vaina es de mayimbe a mayimbe. ¿No estoy collado? Este es un hambrecito. ¿Te dejo no parece un rabito por ahí? ¿Cómo no? Hacia el oficito. ¿Sí? Para comprar productos frescos y de calidad en el supermercado, hay algunos que se van a los extremos. Muy a los extremos. Pero para llevar a casa los mejores embutidos, solo hay que buscar el sello de la calidad si va a o mí. Porque son los mejores. Porque son calidad probada. Porque son tradición y calidad. Y recuerda, si no tiene nuestro loguito, este loguito no lo pongas en el cajito. Bueno, mi gente, y muchos de ustedes, o personas que conocen, han tenido problemas en el pasado, sobre todo en los años 90, y dirán, ¿es posible, Pierre, a mis seres queridos viajar, conseguir un perdón? Pues sí es posible. Y sobre todo con Arandia, que sí se puede estar con nosotros por aquí como cada semana. Alexander Arandia, su esposa, Lucy Arandia. ¿Y qué es el 212C, Alex? Jackie, el 212C es un perdón. Un perdón para personas que han tenido convicciones serias, que han hecho tiempo de cárcel, y que las convicciones ocurrieron antes de 1997. Estos son perdones para residentes permanentes, que no tienen otra opción para poder limpiar su estatus aquí, y quieren tener una vida normal. Nosotros le conseguimos un perdón, y le perdonan esa condena que tuvieron en tiempos pasados. Lucy, ¿qué tipo de casos que la persona puede conseguir el perdón con el 212C? Bueno, se puede parar una consubstancia controlada, antes de 1997, o asalto, o tuvo algún crimen fuerte. Se tiene el perdón de los 212C. Sí, sí se puede. Pero tiene que ser algo que tiene que venir aquí a la oficina, explicar su caso, y con mucho gusto haremos su perdón para que tú puedas viajar tranquilamente, ese temor que de inmigración va a pararme, socorro, ayúdame, sí se puede. Con el perdón de los 212C, sí se puede, ¿verdad? ¿Y cuál es otro beneficio, Alex, tiene la persona una vez consigue el perdón? Bueno, cuando consigue el perdón, le quita la inhabilidad de, como dice Lucy, salir del país. Muchas personas que han tenido convicciones, antes de 1997, no viajan por miedo, y cuando regresan, le toman las huellas en el aeropuerto, sale la convicción, le quitan la residencia, lo ponen en cuartico, y ahí lo ponen en proceso de deportación. Y Jackie, muchas personas no saben que este perdón existe. Y las personas que han escuchado de tu show y de otros lugares que se puede, quieren ir, le cambiamos la vida, salen con sus nietos, salen con sus hijos, regresan, lo ponen en cuartico, le dan el perdón, en la mano, y el oficial, bienvenido a Estados Unidos, le cierra el caso, y siguen adelante. Es algo que nunca se vence tampoco. Sí, licenciado, y también un punto muy importante, que mucha gente no lo sabe, que tiene ese delito, que piensa que pasó los 10 años, se limpió, y eso nunca se limpia. Se va a aplicar para la ciudadanía, ahí también lo pone en proceso, de una hora de deportación con jueces de inmigración. Y muchas veces ya que con este perdón, y como Lucia ha dicho, hemos logrado, si era antes de 1990, hemos logrado conseguir la ciudadanía americana, aunque la persona tuvo este tipo de convicción después del perdón. ¡Wow! Bueno, bien interesante, lo más importante, como siempre decimos, es que usted venga donde un abogado, que tiene la experiencia, que tiene miles de casos, increíbles, miles de casos, de perdón, de 212C, ya realizados, con éxito, que la persona viaja, hace su vida normal, y hasta su ciudadanía. ¿Con Arandia? Sí se puede, en Santo Domingo, yo voy a estar pronto, zoom, lo veo ya. Eso es todo a mí. No, me va a ir a chachita para allá, Jackie, tú sabes. No, y lo bueno es que aquí está las Naciones Unidas, pero sobre todo, Cuba, Brasil, y Santo Domingo. Hola Arandia, bienvenido aquí la rumba. Bueno, mi gente, y ahora lo de los buenos días, a Joel Carmona, que nos trae el mundo de la moda, en el show de Jackie. Hola, hola, mi gente linda de Nueva York, les saluda Joel Carmona, y esto es un minuto de moda, en el show de Jackie, y es que hoy estamos vestidos de gala, porque celebramos los 70 aniversarios, de la reina Isabel, como reina, y es que estamos preparados, para lo que se viene hoy. Claro que sí, es que nuestro tema, es hablar, por qué la reina Isabel, utiliza, esos colores que ustedes pensarán, tan llamativos todo el tiempo. Bueno, la reina Isabel utiliza, esos colores tan llamativos, porque necesita destacarse, entre el pueblo, y que la gente la recuerde. En una entrevista, hace muchos años, dieron el verdadero motivo, y es que ese motivo, es que ya no sé, cuando las personas llegan a la casa, digan, recuerdo a la reina, estaba vestida de morado, de rosado, de púrpura, de amarillo, de verde, por eso ustedes ven, que ella usa estos colores. De igual manera, sabían ustedes, que los sombreros que ella usa, ha marcado tendencia, a lo largo de los años de su reinado, ha utilizado diferentes tipos de sombreros, y esto ha sido una persona encargada, de realizárselos constantemente. Los atuendos de la reina, son elaborados, con anticipación, a lo que es el evento, y luego, ya están listos, para que ella los utilice. Y es que de esta forma, se prepara, toda la familia real, pero específicamente la reina, porque es la que necesita, ser recordada por el pueblo. Y es que hablando, de ser recordada, no se les olvide, que tienen una cita, el próximo domingo, a las ocho y media, aquí por Telemundo, en el show de Jackie, con un minuto de moda, con Joey Carmona. Hola mañana hermosa, gracias por disfrutarla con nosotros, y ahora vamos a ver, los consejos, que Lucienne Chavarria, nos trae de Turismo. Gracias por la sintonía, mi gente, Turing con Lucy, continúa aquí, en el estado de California, hoy me encuentro, en un venue, totalmente increíble, y muy atractivo, y se trata, nada más y nada menos, que del museo de automóviles, aquí hay automóviles, señores, que ustedes van a poder encontrar, desde los años 1900, y de hecho se venden, Sacramento, es la capital, del estado de California, hermosísimo, tiene ríos, está como les acabo de decir, como es la capital, del estado de California, tiene su Capitolio, se llama también, la ciudad de los árboles, unos árboles, increíbles y maravillosos, en una rotación, bastante conveniente, porque está, a una hora y media, de Napa Valley, a los que les gusta disfrutar, de hacer los wine, tasting, también de la ciudad, de San Francisco, está a dos horas, de la playa, si viene, cuando está, en la estación, de invierno, también a dos horas, está, y de Reno, que también puede ir, a ver la nieve, es una ciudad, como les digo, muy tranquila, fantástica, con su gastronomía, con su cultura, y con muchísimas cosas, que puede hacer, el museo, de automóviles, que es el que me encuentro, de hecho, hoy se celebra, un evento, de uno de los tour operadores, más fuertes aquí, en el estado de California, y de hecho, en el West Coast, de los Estados Unidos, por eso les digo, que la industria de viajes, ya regresó, no se olvide, por favor, de utilizar su agente de viajes, hoy, esto está lleno, de agentes de viajes, de vendors, que son hoteles, líneas de cruceros, rent cars, y el tour operador, que lo pone todo, together, no olvide, de utilizar su agente de viajes, por favor, suscríbase, a nuestra página, de YouTube, a Tiring con Lucy, y también, en nuestra página, de Instagram, Telemundo 47, los domingos, a las ocho y media, en el show de Jackie, también suscríbase, a nuestras redes sociales, de el show de Jackie, yo continúo aquí, seguimos. Y que rápido se va el tiempo, mi gente, gracias por compartir con nosotros, les invito, para que nos contacten, a través de las redes sociales, que pasen feliz resto, de la semana, un beso, bien grandote, y le dejo con un poquitito, de nuestra Jackie en serie. Me dejaste el corazón, en un hilo, apagaste sus latidos, y en medio de esto.